Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, hace mucho tiempo que no subí video, estoy súper ocupado en lo que es el laburo que tengo y bueno, ahora ya me voy a tomar unos tiempos para subir videos más seguido, quiero empezar a subir videos días por medio hasta llegar a un ritmo que suba todos los días. Pero bueno, ahora les traigo un video muy simple, pero la verdad que muy, pero muy útil y es un módulo magic que sirve para sacar toda restricción que nosotros tenemos en nuestro almacenamiento interno, o sea en nuestra memoria esto nos va a servir, por ejemplo, ustedes sabrán que a veces hay archivos que no utilizan y no se dejan borrar bueno, ahora directamente van a borrar absolutamente todo lo que quieran, sin necesidad de darle permiso, sin necesidad de un fichero root ni nada, ustedes borran o editan o hacen lo que quieren con su almacenamiento y esto se les va a borrar bueno, vamos a proceder con la instalación del módulo, el módulo se llama No Storage Restrict, o sea, no restricción al almacenamiento o algo así vamos a abrir lo que es el magic, se recomienda desde el 25 en adelante, en este caso yo tengo lo que es el magic instalado, el 25.1 bueno, vamos a proceder a la instalación del módulo, vamos a tocar a donde dice módulos, este módulo funciona para cualquier versión de Android y cualquier ROM, ya que todas las ROM tienen lo que es el mismo almacenamiento, digamos la misma carpeta de Android, etc, etc, etc vamos a dar donde dice instalar de almacenamiento y vamos a buscar, acá está el módulo, como ven No Storage Restrict vamos a tocar en él y eso será todo, como pueden ver, ahí está instalado lo que es el módulo todos los créditos van para Dan GLES3 la verdad que está muy bueno, se agradece un montón lo que es este módulo porque no había, y bueno, la verdad que es muy bueno para nuestro almacenamiento ahora le vamos a dar donde dice reiniciar y esperemos que nuestro dispositivo se reinicie listo gente, ahí se está iniciando lo que es el dispositivo, como pueden ver, ya recién está prendiendo y vamos a ver que lo tengamos instalado lo que es el módulo vamos a tocar acá, vamos a tocar en Magix vamos a ir al apartado módulo y vamos a ver que nuestro módulo esté completamente instalado y activado como pueden ver, acá tenemos No Storage Restrict está activado dice eliminar todas las rendiciones de las carpetas que seleccionamos bueno, por ejemplo, en LinkedIn, en Download, SD Card, etcétera, etcétera, etcétera la verdad que está muy bueno este módulo no le puedo mostrar cómo es porque no tengo carpetas restringidas yo ya hice lo que es este paso anteriormente porque, bueno, ya me desbloquearon toda como pueden ver, almacenamiento interno podremos borrar lo que nosotros queramos por ejemplo, qué sé yo, en Data hay cosas que a veces no se deja borrar vamos a ver, por ejemplo, una carpeta del sistema vamos a ver no sé si esta me dejará vamos a darle eliminar, eliminar carpeta como pueden ver, se borró absolutamente todo que era un sistema por ejemplo, este es calendario como pueden ver, la carpeta de calendario me muestra todas las carpetas la voy a borrar le vamos a dar en eliminar y le vamos a dar en eliminar tengan cuidado con las carpetas que eliminan porque le puede quedar no funcional lo que es la aplicación en sí por ejemplo, acá tenemos como pueden ver, yo elimine absolutamente todo del calendario y no me afecta lo que es el calendario en sí digamos, ya se va a volver a crear la carpeta lo que sí me afecta es que si por ejemplo, yo tuve si hubiese tenido una configuración por así decirlo al eliminar la carpeta se me borra toda la configuración y bueno, el calendario sigue como pueden ver si yo hubiese guardado algún evento o algo se me borra igualmente en la aplicación de galería etcétera, etcétera, etcétera la verdad que está muy bueno sirve para esos archivos basura que quedan, digamos, en el almacenamiento que no se puede borrar así nomás y necesitamos lo que es acceso root como pueden ver está muy pero muy bueno podremos borrar absolutamente todo de nuestro dispositivo y ahí saldrán algunas carpetas ocultas que nosotros tenemos como de sistemas y bueno, también la pueden borrar para que tengan más control de lo que tienen en el almacenamiento y no tengan tanta basura en lo que es su almacenamiento así que bueno gente un módulo simple un módulo bastante útil así que por ahí les voy dejando el video nos vemos mañana muchas gracias a todos chao